Sando y Amino, Díez Agüel Peluquerú, Yela Miguel, el niño lindo, Chico Tomé, El Leopoldo Yo pensaba que nunca me iba a juiciar, por andar con una y otra mujer Pero tú has curado el mal que me solía atropellar, el vacío con tu amor y placer Tú eres única, princesa morena, ha llegado a mi vida a traer cosas buenas Por eso te adoro tanto, eres diferente a las demás, por ninguna te voy a cambiar Princesa morena, princesa morena, como tú ninguna, porque estás más buena Princesa morena, princesa morena, tus ojos de luna, tus labios de seda Princesa morena, princesa morena, tú eres mi locura Manuel Camilo Mendoza, Jonathan Amor, Luis Conga, DJ Gustavo, Mendinga Gonzalve y Daniela Narva ese nuevo He recorrido el universo y no había podido encontrar, tu rostro tan lindo y bello como el tuyo, princesa Tú serás mi dulce reina, porque nos vamos a casar Y endulzarás mi café, color de azúcar morena Es que tú eres muy fina, princesa consentida A ti te daré todo, aunque me cueste la vida Eres mi mariposita, deja a ti la más bonita Y es que me quedo dormido, cuando beso tu bojita Princesa morena, princesa morena, como tú ninguna, porque estás más buena Princesa morena, princesa morena, tus ojos de luna, tus labios de seda Princesa morena, princesa morena, tú eres mi locura Emanuel, Arturito, coca de chifla, coca yanca, eso es a los reyes Arturo Elión Bum, Ray de la Champ, el que canta bonito Tú eres mi princesa, la más traviesa, tremendo bom, 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 bom Que me gusta, no me tiene ni un pajarito Comiendo bonito en el labo, nunca me niegas Tú eres mi princesa, la más traviesa, tremendo bom, 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 bom Que me gusta, no me tiene ni un pajarito Comiendo bonito en el labo, nunca me niegas En ella vivo refugiándome, yo no sé de qué molde hicieron esa mujer Seguro que el universo tuvo mucho que ver Porque la amo y la amo Soy el calentico y Mauro que produce Tú eres mi princesa, la más traviesa, tremendo bom, 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 bom Que me gusta, no me tiene ni un pajarito Comiendo bonito en el labo, nunca me niegas Tú eres mi princesa, la más traviesa, tremendo bom, bom, bom Que me gusta, no me tiene ni un pajarito Comiendo bonito en el labo, nunca me niegas En ella vivo refugiándome, yo no sé de qué molde hicieron esa mujer Seguro que el universo tuvo mucho que ver Porque la amo y la amo Princesa morena, princesa morena Como tú ninguna Porque estás más buena Princesa morena, princesa morena Tus ojos de luna Tus labios de cena Princesa morena, princesa morena Tú eres mi locura Ni alas, princesa morena Muy bien Muchas gracias NO Salgo fotos Gracias por ver el video.